El marketing perfecto no existe Beneficios No va Satanás, cuando mire también Va a decir, oh Dios mío Que Dios se apiade de nosotros Este señor está viviendo ya en el 2045 Si, que gran onda chiqui Suave Cuando corrigues a tu maestro de matemáticas Y en otras noticias Algo sad Indignante El ruego desesperado de una perra A su dueño Para que no la abandone con sus cachorros Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Si llevas puesto un cubrebocas Pero aún amo a mi ex Pero mi novio es Gabriel ¿Cuánto? Yo ¿Qué pedo? Golosa Amaya Malexis Las mejores navidades son Son en diciembre No te lo juro Oye Ande Estás usándolas La legendaria coca sin azúcar Alto en azúcar Sí, así es Sí, así es Luces, linda Y en otras noticias reggaetoneras Continúan las malas noticias Esta tarde Esta tarde el cantante morigua Bad Bunny Dio negativo A las pruebas realizadas por el COVID-19 Ya no voy a gastar mis ahorros Cartuchera de Moisés Abriendo el mar En Venezuela logran hasta lo imposible Ya devaluaron el COVID-19 ¿De qué estás hablando, Alan? Noticia Balance del COVID-19 Ya No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Gracias a Ideas en 5 Minutos Esto Es algo magnífico Cuando tu novia sueña Que le engañaste No me toques No me toques No me toques Ya Déjame en paz Quitaste Perdo asqueroso Quítate Van a sacarte de la televisión La producción del Chavo Existe ahora Solo en mi memoria ¿Cómo se llaman tus perros? Calvin y Clay Pero esos son nombres de calzoncillos Por eso, pendijo Son boxers Chavo Ay, ahora ya entendí Un pedalazo Y viajas 33 años al futuro ¡Peliantres! ¿Quieres andar conmigo? No me subestimen Yo no renuncio y no huyo Pero si ya andamos Pero si ya andamos Perdón amor, me equivoqué en el chat Chale, ya la cagué, ¿verdad? Mi teléfono cuando digo que quiero comprar algo YouTube, Instagram Google Tal vez les extrañen los ganchos Son para bloquear al satélite que me está estiando Entiendo Puede leer tu agenda electrónica desde el espacio También la mía Nadie Yo todos los domingos bien temprano La luz está aquí Está aquí Tan suelo como el aire que respiro Respiro Rápido, Superman Debemos patinar para cruzar el río Pero yo puedo cruzarlo volando Papi ¿Hable en chino o qué? Tú no entiendes, ¿no? Tú no entiendes ¿Está contradiciéndome? ¡Maldito hijo! ¡No, sargento! Me mandas foto cuando deposites Ya deposité Foto del depósito Animal Lo sospeché desde un principio Mi compa harto de revivirme Yo volviendo por quinta vez a la partida Cuando tu amigo a quien le enseñaste el anime Una semana después ya te quiere recomendar series ¡Hijo de tu tu! ¡Hada madre! ¿Pues qué te has querido que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me vuelvas a fallar el respeto, cabrón! ¿Pandemia? Me voy al Caribe A pasar la cuarentena Nos vemos Hasta la próxima Uy Mi país no me ayuda Ya Ah, malditos Pinche gobierno Tutorial de cómo vengarte de tu hermano O cualquier persona si lo desea Número uno Un jabón Número dos Sacas de la cocina de tu mamá Sin que te vea Número tres Una vez terminado No Cuando crees que ya no tienes esperanzas Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Pero todavía te queda una carta por jugar Oh my god Esa no la veía venir No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara La torre de pizza ¡Qué chévere! ¿Dónde viste esa pose? ¿Dónde viste esa pose? Son ellos perro Y en otras noticias random Mujer olvidó a su empleado Y lo dejó encerrado dentro de tienda No, no, no Al menos traemos un copo de helado Cono Como sea ¡Mega! 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 ¡Mega!